Luis Armando León Bareño fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Así lo confirma la presidenta ejecutiva de la entidad Pilar Aldiana Contreras Gómez. Quiero informarles que como resultado de la reunión de posesión también resultaron elegidos como presidente de la Junta Directiva Luis Armando León Bareño, él es el actual gerente de la firma ALB Ingeniería SAS, una empresa barranqueña que tiene más de 30 años de trayectoria en el sector de servicios de ingeniería y obras civiles y como vicepresidente de la Junta resultó elegido Luis Eduardo Gómez Castaño, actual gerente de la firma Leotécnicas Limitada que también tiene más de 30 años de trayectoria, es una firma de más de 30 años de trayectoria en la ciudad en el sector de eléctrico y servicios metalmecánicos. Tanto al vicepresidente como al presidente Armando León Bareño le deseamos la mejor de las suertes en esta designación y este voto de confianza que le ha dado la Junta Directiva en el inicio del periodo del año 2023. Vale decir que en el acto de elección del nuevo presidente León Bareño también tomaron posesión de sus cargos los miembros de la Junta Directiva que fueron elegidos el pasado 1 de diciembre. Todos ellos habían sido elegidos el pasado mes de diciembre por parte de los comerciantes afiliados. Este nuevo periodo que se inicia en este año 2023, la Junta Directiva está renovada en un 65% y pues está integrada por comerciantes y empresarios de Barranca Bermeja, de Cimitarra, de San Vicente de Chucurí y de Sabana de Torres. El nuevo presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja es el representante legal de la firma ALB Ingeniería SAS y como su vicepresidente fue designado Luis Eduardo Gómez Castaño.